Siempre que te pregunto Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Y hoy ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho